Dice, que suene Maribu, arriba playeras, babado canzones, ay Dios, llegaron mis aijados, 3, 3, 3, 3, puntos ese, gran familia, familia, familia mexicana, los bienes seguidores, nos dice el famoso Chelo, Más de pollo, Grimmy, Manosita, Lucita Pulga, varios manos, Tony, la hermosa Julie, Alice Pau, Lupita Pili, todos mis aijados, una gran familia, ahora, 3, 3, 3, 2, ese, gran familia, el impactante, cumbia, 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 y apresente toda la organización dobleca, Alex Lupita, el famoso Papa Suena, Ernesto, vamos a Perenice, el famoso Chul, la paliza, el santo, vamos a Coqueta, Lucita, Lito, Aleja, el Pedro, toda la banda, todo, todo, toda, Marcelo Marihuana, Marcelo Cotibado, Marcelo Marihuana, Marcelo Cotibado, Marcelo Marihuana, Marcelo Cotibado, Me están dando ganas de bailar un pinche prision y el loco, Toda la banda, que suene, que la tierra salió, que la muerte, que el cielo va con el delito, con desgracia, que llevo mis cartaditos, mis cartales, famoso Chiba, un ratito, pelo, y él le pega a su santa gloria, ¡Famoso Bambán! ¡Sornado! ¡Ven la cuarenta y dos! Toda la gran familia ese, famoso Chone, ¡Dale bonito! ¡El impactante! ¡Producciones Pepe Junior! ¡Producciones Muñoz! ¡La banda motivada, la banda alucinada! ¡El hija Esteban! Todos los caballitos nos voamos, la gente del sonido carrusel, ¡Dale bonito! ¡Mi compadre Jorguito Antillana! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Payasos locos! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ándale bonito! ¡Mi compadre Chango! ¡Sonido la leyenda! ¡Y sonido la bomba! ¡Que suene la bomba, ese! ¡Ahora! ¡Tres, tres, nueve! ¡Payasos locos nadie los mueve! ¡Kieh! ¡One, seis, doce! ¡La calidad de los payasos! ¡Locos! ¡Donde quiera se reconoce! ¡Ándale! ¡Una gran familia! Famosos chaguis, famosos pompiquis, famosos poquis, el traigo, el yuca El famosos guapis, el tazas, el quino, el calas, toda la banda Tres puntos a Xocopa, la familia Chelo más de pollo, barro, puga, chivas, pato, varios, grillis, judas El famoso Chito Sobi, Cruzito Video filmación de latino, monomibana Familia de Oliaga, familia Mejía, a Xocopa sonido